¡No le canta, no le canta, no le canta, no le canta! Política de cambio, de verdadera justicia social, que coincide en cambiar al ético las condiciones de desgualdad que padecemos. Estimada concurrencia, bienvenidos a este trascendental evento de la coalición México-Alfrente, integrada además del Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el Partido Alianza Ciudadana. Y que se llama como candidato presidencial a Ricardo Alaya Cordes, que sin duda será presidente de México. Para dar un mayor realce al mismo, nos acompaña la distinguida presencia del doctor Manuel Granados Covalubias, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. ¡Bienvenidos, ¿cómo están? ¡Bien! Damos la bienvenida a Manuel Granados, Democratico de Tascala, y bienvenido a Tierra de Lucha, Tierra de Milliardenos, y que por supuesto aquí estamos dando la batalla. Bienvenido a Nascaras bedodia, es un orgullo estar aquí con también con nuestros candidatos con quien va a ser el próximo diputado del Distrito 1, Roberto Maciel bienvenido el Distrito 2, Alejandra el Distrito 3, el Departamento del Distrito 1 para el Senado por supuesto, Ignacio por supuesto que no y aquí están los hombres y mujeres que van a sacar al Tri de los Pinos por supuesto que también este respaldo viene para nuestro próximo Presidente de la República Ricardo Anaya Cortés ¿Quién va a ser el próximo Presidente de México? ¡Claro! ¿Quién va a ser el próximo Presidente? ¡Tres veces! ¡Auncada! 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 más vasta que he venido a Tlaxcala y este es el equipo que no da nunca los resultados del frente. Los partidos políticos que integramos la coalición por México al frente hemos sido parte fundamental de la lucha democrática en nuestro país. A pesar de nuestras distintas visiones ideológicas, compartimos un mismo origen, la sociedad organizada frente al poder del Estado arbitrario y corrupto. Durante décadas, las y los grupos y movimientos han hecho y han luchado por un cambio de régimen que permita a México vivir una auténtica democracia. Los partidos que hoy conformamos la coalición por México al frente hemos sido testigos y protagonistas de estas grandes luchas sociales. Crear un gobierno de coalición que elimine el exceso del poder y tenga los contrapesos necesarios entre poderes, que incorpore la figura del jefe de gabinete. Ese es uno de los compromisos. El combate frontal a la corrupción, a la impunidad. Y ahora terminaremos con el pueblo constitucional que ha servido como escudo protector para inscribir la ley de muchos servidores públicos. Ha sido una constante en las grandes transformaciones de la nación. Todos sabemos que nuestro Estado es territorialmente el más pequeño de la República Mexicana, pero que está en gran historia con un pueblo de enorme fortaleza y un gran compromiso. Amigas, amigos, los Tastaltecas sabemos que México no va por el camino correcto, que tenemos un país lacerado y un gobierno deshumanizado, que no ha hecho más que encobrecerlo y robar incluso la fe de los mexicanos. El desaliento entre la población es creciente y el desencanto con la democracia es mayúsculo. Hoy, los Tastaltecas, al igual que millones de mexicanos, padecemos un mal gobierno cuyo sueño distintivo es la corrupción, la injusticia y la impunidad. Hoy, amigas, amigos, la ciudadanía sabe que con el PRI nuestro país y nuestro Estado caminan por una serenidad errática. Hoy, tenemos un gobierno reprobado en economía, reprobado en seguridad, reprobado en combate a la corrupción, reprobado en disminución de pobreza y desigualdad. Hoy, amigas, amigos, tenemos la certeza de que México debe cambiar. Ha llegado el momento en que la fuerza de nuestras cadenas ya no será determinada por los abusos que puede soportar sin romperse. México va a cambiar, pero la pregunta fundamental es qué tipo de cambio queremos. ¿Un cambio de ideas antiguas, de ideas viejas que no han funcionado o un cambio con el que propone la coalición por México al frente? ¿Un cambio inteligente? ¿Un cambio con visión de futuro? Estas elecciones de 2018 son muy importantes porque representan una decisión de vida por los próximos seis años de cada uno de los aquí presentes, de los ausentes y de sus familias. Escuchemos atentamente a nuestro invitado de honor, al personaje que por esa razón nos encontramos en Monteles Largos, al doctor Manuel Granados Covarrubias. ¡Qué bueno que nos acompaña! ¡El responsable Bernardo Subestazos! Muy buenas tardes, bien a todas y todos ustedes. Hoy tengo varias noticias buenas que comentarles. La primera es que me siento comprometido y feliz en Tlaxcala por sus mujeres y por sus hombres, porque el ánimo, la fiesta, el corazón de Tlaxcala se vive aquí, se siente aquí, porque el ánimo y la fuerza que hagan ustedes emprendido el día de hoy no se mide a otra cosa que a decir que Tlaxcala vive, que Tlaxcala siente, pero sobre todo que Tlaxcala está de fiesta porque efectivamente vamos a ganar. Hoy vengo a refrendar el compromiso del partido de la revolución democrática en esta coalición electoral. Hoy quiero decirles a todas y a todos ustedes que todos y todas vamos juntos, que el esfuerzo de todos los partidos políticos, tanto locales como nacionales, tiene que reflejarse por todas las fórmulas que estamos cumpliendo, que aquí se demuestra una vez más que hay unidad, que el frente camina y que el frente va a ganar. Quiero decirles a todas y a todos ustedes que no nos confundamos a la hora de elegir, porque la otra opción, aquella opción que ha estado durante 24 años intentando ser presidente de la República y todas las veces pierde, es por una simple y sencilla razón. Porque quien nos ofrece que no haya ejército, que no haya marina, que le perdonemos todos los ilícitos a los delincuentes y a los criminales, que pactemos con ellos, que haya una ley de amnistía, que haya una constitución moral. Ese es un hombre que tiene una visión unilateral, hegemónica, dictatorial. Eso no es lo que queremos para México. Hoy es el momento de Tlaxcala. Hoy es el momento de ustedes. Hoy es el momento de cambiar las condiciones de esa entidad que no se vea como la más pequeña de la República Mexicana. Porque de todas y todos somos mexicanos. Porque no debe haber discriminación a partir de la distribución del presupuesto. Por eso yo estaré 100% aliado de las caldejas para que se mejoren las condiciones de vida de todas y de todos. Para que no haya violencia hacia nuestras mujeres. Para que haya un respeto incondicional a las niñas, a las mujeres y a los jóvenes. Pero sobre todo para que sea una nueva unidad en el campo de Tlaxcala. Por eso vamos juntos. Por eso vamos a triunfar. Y por eso tenemos a las mejores y a los mejores para hacer propiedad en el gobierno de la Unión. Por eso es muy importante que ganemos con nuestros candidatos y con sus candidatos. Pero más allá de ello, hacer que de esa propiedad, teniendo por México al frente siempre el corazón de Tlaxcala. ¡Que viva la PAB! ¡Que viva el ciudadano! ¡Que viva el gobierno 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 ciudad Gracias.